Bienvenidos a una edición especial de Conversemos de Calidad, donde la directora de normalización del INACAL, la señora Rosario Uría, entrevistó al director regional para Latinoamérica y el Caribe de la Comisión Internacional Electrotécnica de la IEC, Amaury Santos, sobre la importancia de la normalización en el sector electrotécnico para los países en vías de desarrollo. Vamos con la entrevista. Bienvenido, Amaury, al Perú. Muchas gracias por esta entrevista. Me gustaría preguntarte, conociendo que el Perú tiene el desafío de cambiar su matriz energética hacia el uso de energías renovables no convencionales, ¿cómo crees que la IEC puede contribuir al Perú usando los estándares IEC? Sí, bueno, gracias, Rosario, por la oportunidad. Es muy interesante la cuestión. Sabe que muchos países, si no pasaron por estos desafíos, aún van a pasar. Y lo interesante de estar en contacto con IEC, es miembro pleno de IEC, tiene acceso a informaciones que fueron desarrolladas por grupos de países con el mismo objetivo. Efectivamente, todo lo que se piensa, por ejemplo, en conectar nuevas fuentes de energías renovables en sistemas, en las redes, ¿no? Son cosas que existen y que son realmente presentes en las actividades de grupos de trabajo y otras actividades en IEC. Perú puede tener acceso a mucha información, desde la parte de normalización, efectivamente, hasta la evaluación de la conformidad para seguir adelante en este proyecto. Y desde el ámbito de los desafíos globales, el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿cómo la IEC puede aportar a los países de Latinoamérica como Perú en este cumplimiento? Bueno, IEC tiene trabajado muy cerca de todos los temas de desarrollo sostenible, incluso los 17 de la ONU, y principalmente considerando que la energía es no solamente necesaria para el SDG 7, más para el desarrollo de todos los SDGs. Entonces, es muy importante estar cerca porque, de todas maneras, se puede encontrar mucha información, mucho trabajo ya fue hecho para poder implementar las acciones necesarias a cada país, a cada región, ¿no? De acuerdo con sus necesidades, utilizando una base técnica muy importante que son las normas de IEC. En el ámbito del cambio generacional, en el ámbito de la normalización, me gustaría que dejes un mensaje a los jóvenes que quieren entrar en el ámbito de la electrotecnia, ¿cómo pueden ellos involucrarse en el trabajo de normalización? Sí. Bueno, en IEC, a través del programa que llamamos de Jóvenes Profesionales, los jóvenes profesionales son muy bienvenidos para participar, conocer cómo funciona IEC, más para seguir participando con nuevas ideas, con nuevos trabajos en conjunto, con sugerencias, avanzando en ayudar al futuro y participar del futuro. Este contacto ahora, en realidad, es para el futuro ser quien va a conducir los proyectos futuros. Es muy bienvenidos. Y pensamos que los países, es muy importante que tengan sus propios programas nacionales también conectados con el programa de IEC. Muchas gracias, Amaury, por esta entrevista y por tu continuo apoyo en el fortalecimiento de nuestro Comité Nacional de Electrotecnia. Muchas gracias, José. Es un placer. Importantes aportes que nos hace llegar el señor Amaury Santos, director regional para Latinoamérica y el Caribe de la Comisión Internacional Electrotécnica de la IEC, sobre el avance de la normalización electrotécnica en nuestro país. Gracias por habernos acompañado en una edición especial de Conversemos de Calidad por Inacal TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!